¿No ves que vamos igual, gilipollas? ¡Déjame conducir! ¡Corre! ¡Corre! ¡Calla, coño! ¡Corre! ¡Coño! ¡Agárrate! ¡Eh! ¡Qué puta mierda es esta! ¡Hola! ¡Soy tu hermano y esto ya está! ¡Pero qué haces! ¡Ah! 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 ¡Ah, es un normal! Y el tío ese... Ya, es lo que estoy buscando. ¿No estás aquí? Pues ya estaba, sí. ¡Construye, construye! ¿Por qué? ¡Pues una puta cuadrao! ¡No recorre, hijo de puta! ¡Te explique para que no me den! ¡Corre! ¡Aquí, aquí! ¡Te viene el tío! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¡Ven! ¡Tupreme! ¡Ven! ¡Tu puta muelas! ¡Te lo digo en serio! ¡Tu muelas! ¡Tú mataste la... ¡Tú muelas, hijo de puta! ¡Ay, Dios! ¡Hostia! ¡Podría haberme revivido, eh! ¡Lo sabéis! ¡Claro que ha podido! ¡No, tío! ¡Que se joda! ¡Yo no voy a revivir a nadie, ya! ¡Te lo digo muy en serio! ¡No, que me quedo de toda partida! ¡Apago! ¡Tampoco soy tan rata, oye! ¡Es que lo sabía! ¡Digo! ¡Es que eres un filipollas! ¡Eso es un pavo! ¡Eso es un pavo! ¡Sí! ¡Pap, pop, pop, pop! ¡El metonito! ¡Uno fuera! ¡Otro tocado! ¡Han tirado! ¡Por tu espalda, por tu espalda! ¡Por tu espalda, por tu espalda! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Lo quedé ahí! ¡No! ¡Me han matado! ¡Me han matado mi espalda, mi espalda! ¡Jáeme en mi cuerpo! ¿Tienes dos? ¡Son dos contratidos! ¡Revive, revive! ¡Revive! ¡Farte! ¡Ya se ha muerto el que ha tumbado! ¡Pinchos, pinchos, 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 pinchos! ¡No tires ahí! ¡No te tires! ¡Supreme, eres tonto! ¿Tienes balas? ¿Te snipeo? Eh, sí. Por dame las todas ahora mismo. Gracias. Se dice gracias por el follow. ¡Gatito mío me ha llamado! ¿En serio? El bot. Ah. ¡Gatito mío! Eso es que le llamo. Gracias por el follow, Pablo. ¡Ves! ¡Así sí! ¡Pero hay mil dos clientes! ¿Te sientes? Bueno, ve, no, no, voy a preguntar cosas con nosotros. ¿Alguien le ha dedicado una a esta mujer? Uy, una vez. ¿Un paisaje de suicidio? Sí. Tengo una prank. Se está quedando mirando al gato, espérate. Se ha quedado mirando al gato. Sí, son todos que se han movado. Yo creo que se mira en el OBS. Se mira así misma y piensa. ¡Esa es su vida! ¡Esa es lo que está haciendo! Escúchame. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Mira con la mano. ¿Qué? Esto parece el típico chat porno. Para hablar solo en el chat tienes que suscribirme. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es novita? ¿Es novita? ¿Es un minión? Ah, el del Eddi, Eddi, Eddi. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen que mierda es esto? ¿Qué coño es esto, dios? No. 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 Jodeos. Jodeos. No. Jodeos, amigo. Diversión. Ah, vale. No. No tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea, que lo julo. Jodeos. 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 No tengo ni puta idea. ¿Pero cómo es tan inutil? Jodeos. 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 Joder. Jodeos. ¿Qué es? A ver, ¿qué es esto? ¿Una china? Pues ponlo. Pero incrustado. Vale, es algo que no tengo, ¿vale? Vida. Tiene un casi.